Domingo, me vengo al estudio a grabar esta intro y les quiero enseñar hoy o mostrar como trabajo con un beauty para trabajar una fotografía tipo comercial, una fotografía que les sirva a una marca poder mostrar su producto y poder venderlo, así que es mi forma de trabajar, es mi forma de iluminar, espero que lo valoren, me vine acá exclusivamente a hacer esta intro para que ustedes puedan aprender como trabajo yo y ver la forma en como seteo las luces, los esquemas de iluminación para beauty, este tipo de fotografía básicamente es conceptual o algo a libertad de autor por así decirlo, porque la marca me dijo, mira Facu, te mandamos los accesorios, hace lo que más te guste, lo que mejor te salga, que nosotros necesitamos esto para poder vender a nuestros clientes el tipo de accesorios que tenemos para la venta, así que espero que les guste, espero que les sirva, si no vieron los videos anteriores se los dejo acá arriba en una tarjetita esta de presentación o no sé cómo se llama, que son los otros videos que vengo subiendo de esta serie de tutoriales, fueron grabados hace dos años, así que hay un montón de cosas que por ahí están un poco confusas, porque básicamente yo aprendí de una manera autodidacta, a prueba y error, durante mucho tiempo practiqué mucha iluminación hasta poder encontrar mi propio estilo y este es el producto de haber trabajado durante mucho tiempo la iluminación y de haber practicado demasiado. Espero que les guste, espero que les sirva, ya saben lo que tienen que hacer al final del video, me pueden dejar un comentario, me pueden dejar un me gusta, si sos nuevo en el canal y te gusta la forma en que tengo de enseñar o de transmitir mi conocimiento o mi experiencia, suscribite, es gratis, voy a estar subiendo más videos a lo largo de todo este año, todos los días si puedo o por semana uno o dos videos, no me quiero poner ningún objetivo, quiero que esto sea orgánico y que les sirva a todos, tanto a mí como a ustedes y por último comentarles que todos los videos tutoriales están con un 20% de descuento utilizando el cupón de descuento PROMO20, ya saben están en la página de 3prx.com que es mi página en la parte de video cursos, también les dejo el link en la descripción del video, así que espero que les guste, espero que les sirva, que lo pongan en práctica y nos vemos en esta semana con un par más de videos, que tengan buena vida, buenas fotos, se cuidan chicos, chau chau. Vamos a primero agregar un beauty con grid, que es el que estuvimos trabajando, así que este es el beauty, un beauty más o menos de 77 centímetros, más o menos vamos a darle el tamaño que debería ser, más o menos ahí, casi un metro, así que este es el beauty que estuvimos trabajando y lo teníamos posicionado bien de frente a la modelo, al igual que el de la luz dura, es una luz semidura, así que lo que utilizamos en este esquema de iluminación es un retrato más editorial o un retrato que puede llegar a servir para campaña gráfica, ¿por qué? porque al ser un beauty lo que transmite es una luz rebotada semidura, es casi directa, tiene un pequeño disco interna, internamente el beauty, que hace que la luz rebote, pero adentro al ser plateado y al estar bien cerca va a tener mucho contraste, más el grid que le pusimos, va a levantar muchísimo contraste en el sujeto que estemos trabajando. Cuando hablo de contraste, hablo de intensidad entre luz y sombra, o sea que vamos a tener muchos valores altos en luces y muchos valores fuertes en sombras y esto va a generar mucha profundidad, mucho volumen en la imagen. Así que esto teníamos el beauty puesto prácticamente de frente al sujeto, un poco inclinado, acá no lo puedo inclinar, pero imagínenselo casi a 45 apuntando hacia abajo y en algunas situaciones habíamos puesto una pantalla para recuperar un poco el rango de sombras. Ya lo vamos a ver en el video, este es como el esquema de iluminación que se planteó, un sujeto frente a la cámara con un beauty con grid para una iluminación en alto contraste en luces y sombras. ¡Uf! Sí, me gusta. Levanta un poquito más el mentón. ¡Me encanta! No, me encanta. Saca más el codo, cosa que se levante. Eso, ahí va. Ahí va. No, no, está bien. De cualquier lado, en total, yo estoy haciendo rivales traples. Espero que se ve mejor el hombro. ¡Guau! Me encanta. ¿Me aspirás profundo, cerrá los ojos? Ahí va. Relájame la boca. ¡Guau! Me encanta, Sol. Uy, ¿salí bien? No, no, saliste bien. Ay, esa me encanta. Uy. ¿Quieres que vamos por acá? Si se moja aquí, ¿sale? Sí. Si quedó alguna lista... Yo le digo, si quieres que lo despeinemos, que le caiga más. ¿Qué opinas? Como quieras. Preciosa, Sol. Apenita girate un poquito para acá. No, sí, no podés más. Alguien puede poner una pantalla y la ponés abajo, porfa, para recuperar apenitas. Pero mirá. No, la cosa que... Es asombroso. Ay, me encantó esa, por el anterior. Era un poco esto raro. ¿Eso? Ay, qué buena que está. Encantó. Ay. Bye. Tienes br SPC. Bien, hicimos un cambio de accesorios y empezamos con el modelo parada, así que lo que traté de buscar es poner una pantalla por debajo de la cintura para recuperar un poco de información y que no quede tan dramática, pero a la vez con ese gradiente que se ve en el fondo por una cuestión de la profundidad que tiene la luz y por la concentración. Al estar bastante cerca la caída de luz es automática, entonces el fondo queda oscuro enseguida. Con la pantalla recuperamos un poquito para darle un poco más de brillo y que levante un poco más la textura de la piel, porque se nos queda como muy dramático, muy pesado todo. Así que con una pantalla en blanca, solamente para recuperar un poquito de información y suavizar la textura, podemos suavizar mucho y tamizar mucho las sombras, así que directamente pantalla. Vamos a hacer una prueba nada más, vamos a ver como usted ve. No, no le pongas, no le pongas. Llega un poco más la mirada para allá. Quédate ahí. Eso. O ponete más. A ver. Eso. No me... Sí. Esa mano. Capaz que viste que la tenés acá arriba. Me gusta, pero capaz que más cerrada. Eso. Ahí. A ver ahí. Levanta un poquito más el mentón. Y déjale caer la cabeza para el lado a este lado. Eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ok. Lo último, podés jugar con una mano de acá y... Eso. Vamos a ver cómo se ve ahí. No, está bien. Y traela un poco más hacia adentro. Ay, no. A ver ahí. Sí. La otra mano. Adentro. Eso. Sí, pero no queda mal que quede doblado. Ahí va. Más cerrada la palma. No tan abierta hacia la cámara. Eso. Ahí va. Capaz que más a cambio. Esa. Ahí. Guau, Sol. Me encanta. No podés más. Preciosa. Quédate ahí, quédate ahí. Sí. Viste que estás ahí con las manos acá. Bueno, llévalas más como hacia adentro. Eso. Y trata de juntar más como los dedos. Eso. Ahí va. Sí. ¿Puedes levantar las cejas de ese lado? Ahí va. Ahí va. Ja, 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 bueno. Sí. No, pero sí salió. Qué bueno. Ah, sí, qué bueno. Sí, le quedó lindo. Sí. Está buena. Me encanta. Uf. Carada asquerosa. Muy soberbia. Me encanta. Me encanta. ¿Ves que la palma queda como muy grande? ¿Y esa? Para poner... Otro dedo. Me encantan todas. Si jugamos un poco más a relajar bien... Este es el carito nuevo, ¿ves? Está bueno con esta. Ah, me gusta. Sí, vale. Está flashero. Bien. Este cambio ya lo retenemos, ¿no? ¿Le levanta un poquito más? Ahí va. Quédate ahí, quédate ahí. Sí, ahí va. Lo realizamos. Eso es. Guau. ¡Miguelta! La cara esta. Tira un poquito más atrás. Eso ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate. Sigue, Vedanta, se acuerda. No, no. Levanté un poquito más en la frente Ahí, cerrar los ojos Tirar profundo Para más ¡Breciosa! Quédate ¡Breciosa! 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 ¡Breciosa!